En 10 años de techo, hemos logrado construir más de mil viviendas de emergencia con 26.400 jóvenes voluntarios y voluntarias y con 17 comunidades activas, de las cuales 7 de estas tienen mesas de trabajo. Trabajar en comunidad es una de las mejores experiencias que nosotros como voluntarios podemos tener. Ahí conocemos las familias y no simplemente llevamos nuestros conocimientos, sino que conocemos nuevos conocimientos por parte de ellos. Un ejemplo de una comunidad que tuvo mucho crecimiento con techo es la Comunidad de La Paz, ubicada en Los Alcarrizos. Los muchachos que en verdad querían ayudar el barrio, que en verdad ellos querían estar con nosotros. Yo me puse a trabajar con ellos porque vi que en verdad vale la pena trabajar con los jóvenes de techo. Nuestro contacto con esta comunidad empezó en el 2016, cuando Techo llegó a La Paz para ayudar a construir viviendas de emergencia. Con los vecinos y vecinas de La Paz hemos trabajado desde el 2016. Iniciamos la construcción de viviendas de emergencia y luego empezamos a reunirnos de manera más periódica para ver otro tipo de proyectos de mejora de hábitos. Las viviendas de emergencia mejoraron las condiciones en las que vivían las personas, sobre todo aquellas que vivían en terrenos que constantemente se inundaban. Exactamente, tenía el piso de tierra, pero muy asqueroso y feo, que cuando esa caña subía, bueno, en una ocasión perdí tres camas de los niños míos. Pues la casa ahora ha sido como una bendición porque cuando uno se acuerda en esa casita que empieza a llover y uno ve que uno no se enmoja, eso es felicidad también. Querían una escuela en el barrio. El ministerio comenzó a realizarla, pero luego los trabajos se detuvieron. El tema que se priorizó fue el de la escuela porque tenía ya detenido tres años e inclusive hicimos un censo en el cual revelamos la cantidad de niños que había en la comunidad que no podían acceder a educación porque no estaba la escuela inaugurada y otros que tenían que caminar muchísimo para poder ir a la escuela. La comunidad se movilizó y logró que se concluyera la construcción del centro educativo. Prácticamente como una escuelita montada, debajo de la masta de mango. Ahí nosotros pusimos una pizarra, ahí yo busqué dos personas que estudiaban magisterio y nos pusimos a darle clases a los niños y ahí Iván también empezó una adulta a coger con más clases. A través de mi esposa, ponerse debajo de una mata de mango con equ cantidad de niños, una pizarra pegada en la mata de mango, hasta que llegaran las autoridades para que nos dieran auxilio sobre una escuela en verdad que necesitábamos en la comunidad. Exigiendo al Minero y a Viso de que reactivaran la construcción de la escuela y el trabajo en conjunto llevó a que el año pasado la escuela nuevamente se esté construyendo y posiblemente se inaugure ya en este año. Con los fondos concursables Fontecho que ganaron licitación, comenzaron a realizar el proyecto y aprovecharon que se estaba construyendo la escuela para utilizar las mismas máquinas para las calles. Realizamos el tema de la escuela, la comunidad se suma el año pasado con el Fontecho, que es la primera vez que la hacemos en República Dominicana, aunque en otros países se ha hecho, y lo hicimos, concursaron seis comunidades. De esas seis, una de las seleccionadas fue precisamente la Comunidad de La Paz. Ellos recibieron el 70% del presupuesto que habían preparado y estaba dentro de sus responsabilidades buscar el otro 30%. Y en ese proceso de buscar el otro 30%, no solamente consiguieron el 30%, sino que también consiguieron que el ayuntamiento le prestara maquinaria y luego asfaltara una de las calles principales. Nosotros empezamos con techo de fondo concursable para arreglos de la calle. Nos ganamos el premio, pues empezaron a arreglar, vinieron a arreglar la calle de la escuela, solamente el frentecito de la escuela. Pues también nos apoderamos de los equipos, peleamos como leones, pues logramos que nos hicieran unas cuantas calles. Con el remozamiento de las vías de acceso a La Paz, ya no había lodo. Una cosa trae la otra. Por ejemplo, si los niños pueden asistir a la escuela cerca, eso repercute en el futuro de ellos y en el de nosotros, porque esto aporta, nos hace que nosotros ahorremos al bolsillo, porque cuando la escuela no estaba ahí, había que pagar pasaje. Había que pagarle pasaje a los niños. Cuando la calle no estaba hecha, los servicios no entraban. La policía no pasaba, el 911 tampoco pasaba. O sea, no había tránsito. Pero ahora, después de que estas soluciones ya están aquí, ya son palpables, pues ya nosotros creo que vivimos de una manera diferente. El trabajo en conjunto del voluntariado de techo y líderes de la comunidad ha fortalecido el empoderamiento comunitario, creando un interés en La Paz para reunirse y planificarse a través de la mesa de trabajo. Mi barrio, nosotros comenzamos desde cero. Realmente, según tú vas acumulando algunas cosas que vienen llegando hacia tu sector, tú la ves, tú la vas mirando y vas analizando y tú la ves toda bien. Por ejemplo, nosotros comenzamos con el agua desde cero. Cuando llegó el agua nos sentíamos súper bien. Cuando logramos la escuela, también. Igual con la lucha que logramos la calle, el asfalto, también fue un éxito para nuestra comunidad. Gracias a techo, a estos jóvenes que son admirables, jóvenes emprendedores que luchan hombro con hombro con la pobreza, con la comunidad. Gracias a Dios hemos logrado que las calles estén limpias. Ya en el barrio no hay lodo. Gracias a Dios y a techo. La experiencia fue increíble, no solo para los residentes de La Paz, sino también para el voluntariado techo. Considero que es un espacio en el que tú puedes no solamente cambiar la vida de las personas que viven en las comunidades, en los asentamientos, sino también cambiar la vida de las personas que no conocen esa realidad. Recomiendo a cada persona que se me acerca y tenga la oportunidad que forme parte de ser voluntaria en Texas, para que su vida pueda cambiar y poder formar una mejor República Dominicana. Con el apoyo de nuestro voluntariado, las comunidades y empresas que nos apoyan, hemos podido realizar diferentes proyectos en toda la República Dominicana. Los mismos colaboradores de las empresas van y conocen las comunidades y conocen también ese proceso en el que viven las comunidades, lo que hace que ocurra esa manera que las personas se sientan como agentes de cambio en esa realidad. Entonces sí hemos tenido muchas empresas que se han sumado y que han reconocido que sus empleados, luego de participar en actividades con techo, han cambiado mucho, tanto en el ambiente laboral como en su ambiente personal. Creemos firmemente que la Alianza Banco Caribe y Techo es una alianza ganar-ganar. Banco Caribe ha encontrado en techo una organización de dimensiones internacionales con una visión bien clara, donde nuestros voluntarios pueden desarrollar sus talentos y canalizar sus habilidades en beneficio de los más necesitados. Techo, trabajando en asentamientos populares junto a pobladores y jóvenes comunitarios por una República Dominicana más justa, igualitaria, integrada y sin pobreza. Ser voluntario es un ejercicio de ciudadanía, es una invitación a vivir una experiencia diferente, es irse un fin de semana a una comunidad, volver cansado, pero la experiencia que hay detrás de ese fin de semana no se cambia por nada. O sea, aquí vienen muchas personas que cuando comenzaron a trabajar con techo decían, no, esto no lo cambia nadie, yo voy ahí a una construcción a ver qué pasa. Y luego encontraron aquí un espacio en el que pueden producir cambios más allá de que no tienen que dedicar dinero y nada por el estilo, solamente con sus manos, yendo a las comunidades, reuniéndose con los líderes, ayudándolas a diagnosticar, enseñándoles cómo crear un presupuesto, enseñándoles cómo hacer un plan de acción. O sea, todas esas cosas que tú aprendes en esta escuelita, que luego tú la llevas a la escuelita de las comunidades, creo que es lo que hacen los grandes cambios desde lo que nosotros consideramos que podemos hacer como sociedad. Un colaborador que además es voluntario en una causa social es una persona humana, más leal, más comprometida, y eso se refleja en el día a día de su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!